Oh, 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 na-na-na-na Oh, 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 oh Oh, oh, na-na-na-na Oh, oh, oh Pero estoy siendo petita Y en tanto de confundida Me todo es una con las estrellas Y en un número dos de vueltas Porque somebody like you Solo like me, baby Para que como tú, solo como tú Oh, 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 na-na-na-na Oh, 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 oh Oh, oh, na-na-na-na Estoy buscando ese momento La música que cuando llena Me llega con los sentimientos Con sentimientos, vida llena Walking out of the sound, babe And I'll share a little songs To the show Try to make something I'm singing I'm singing This to my soul I'm singing A song I'm listening Somos la cruz, somos la cruz, solo como tú, oh, my sister Todo el mundo va a buscar, por ser de gas No hay poder, oh, 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 na, 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 na Oh, 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 na, 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 na Y es el corazón herido, la música le da mi sentido Le damos una voz a la, le damos a tus pies camino Oh, is anybody out there feel like I feel It's about to find that way so we can heal I'll sing for somebody like you, sort of like me, baby Chocando para, I just don't want to, solo don't want to What about you? Chocando para, I think I'll sing it for someone Chocando para, I think Cause there's something about you that speaks to my heart Speaks to my soul Oh, 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 Oh oh, oh oh, oh oh, la 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 la. Oh oh, oh oh, oh oh, la la la. Oh oh, oh oh, oh oh, looking for Canada.